y pues estamos en la milla 345 de regreso el traffic track bencis en primer lugar la milla 345 ahí está el pit de Tavo Junior y Tavo Papá Vildozola el primer traffic track en la milla 345 y que horas serán ahorita son las 5 de la tarde 5 en punto a ver quien viene en segundo y aquí viene el segundo traffic track le lleva como un minuto el 83 nos movimos de la milla 45 a la 345 cruzamos esos cerros son las 5 de la tarde 5 o 5 serán ahorita y ya va el segundo traffic track y pues es un video no es profesional es casero para todos los que no pudieron ir pues venir a verlas pues ustedes aquí ya saben equipo Vildozola aquí van a llegar en caso de que ocurren algo aquí en la sección del mezcal y pues aquí parte del team aquí en el campamento vamos a ver hasta donde aguanta la batería en lo que sea el el regreso ya van dos trophies entonces a las 5 de la tarde pasó el primero en la milla 345 y van bien a ver que onda parece que que de Vildozola uno de ellos trae un problemita a ver como va a ver como le va ya las motos rezagadas con los trophies por detrás el tercer trophy track le lleva bastante ventaja el primero y el segundo aquí estamos esperando el cuarto trophy track entonces el tercer trophy track era el Dan McMillen ahí viene wow el polvo que sale desde allá yo creo que vienen dos mira ¿qué pasó? a lo mejor ese es el Vildozola ¿no? no algo pasó sí se equivocó este vendría a ser el quinto trophy track ¿verdad? sí anda pues no no le suelta ¿quién es? quien te late que sea ¡ante! ya le tocaba a ver quién viene ya se ve la tierra la levantamos pero viene a rajar la levanta ¡qué lindo suena! se ve enterito el carrero vamos a darle oye la voz va muy bien apoya ah qué bonito suena el motor Lofton Si es veloz Lofton Gustavo Velgózola Sr. No, papá No Si, como no El Tavo Velgózola Wow Adivinaste carnal Aquí estamos en la milla 4 No 350 Con unos amigos también Viendo parte de la llegada de los carros Pues ahí va El papá Y el hijo Uno detrás del otro Ahí va Se recuperó el Tavo Porque andaba fallando su carro Y ahí va Esperando otro Trophy Truck ¿Verdad? Ya viene Bien Desde el Tolero Es el Norte Nun Tiene El Norte eel ¿Qué? ¡Arte pues! ¡Suscríbete al canal!